Kilo 140 Vale, a ver que se puede hacer 1 2 2 3 4 Vale, agarrala Lilo Y otro 5 6 7 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 Vamos a hacer 15 Para asegurarnos 13 14 14 14 15 15 15 15 Y ahora a ver si por fin hacemos el nunchaku A ver Queda poco para el nunchaku Venga va Vamos, vamos a ello 15 Tres bajas sin morir Tres bajas sin morir, tendre que conseguir Una vez Enemio de contacto ¡Boliva! ¡Boliva! ¡No! ¡Para la pantalla! Y voy con mis bajas ¿eh? ¡Enemio hasta aquí! ¡Snipe! Bueno, pero tenemos más oportunidades. Vamos 75. Yo creo que se mantiene un chaco laterale. No, a dos o seis años, a ver Bueno, yo creo que con la primera ya estaba Dale, a mí no No, los rusos son para acá 47 Este Macarón me está cagando Bueno, yo creo que con tres ya Ya tendríamos que tener un chacu de nuevo El próximo es el hacha, estaba con el hacha Pero cambié en un chacu, no sé por qué No pasó eso Bueno, estoy matando gente, ¿no? Me hagan contacto Pero hasta que me hagan contacto Pobre gata, qué carajo Me han enganchado después Bueno yo diría que el nunchaku tiene que estar desbloqueado al igual que la Kilo 141 con ello tendremos todos los de asalto y nos faltarían algunos fusiles que fueron sacados la puta madre, me puedo ir grabando, carajo, en el saque es más, 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 más ¡Saltos! 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 ¡Encontacto! ¡Saltos! 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 Acabo de sacar una nuclear solo con el nunchaku Bueno, ya hemos hecho esto en más de otro de alguna partida ¡Vamos! ¡Vamos a activar la NUK! NUK con nunchaku yo creo que el Makarov se sacó las dos armitas o sea que tendríamos el nunchaku y la Kilo en oro del camiseta de oro y... El nunchaku es nuestro Un contestado ¡Saltos! Y también los nunchaku ¡Vamos a volver a agarrar! ¡No se van a agarrar! ¡No se van a agarrar! ¡Ah! ¡No nos vamos a superar! ¿No hay que toque? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo vamos a mostrar. Esto lo pasamos rápidamente. Ahora sí. Kilo 141 vale. Nunchaku en oro. Y el vídeo ha sido un éxito. Así que continuamos. Vamos al ritual para que no se nos haga tan largo. El ritual es el siguiente. Nunchaku, armero. Camuflaje, oro. Lo equipamos. Está guapo de oro. Ojo. Estábamos con el hacha. Pues seguimos con el hacha. Nos queda poco también. Ahora, armero, desequipar, 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 desequipar y lo mismo con lo último. Amuleto fuera. Camuflaje, oro. Mira, y no me dio el de éste. Bueno, cuando desbloquee alguna otra me lo dará. Vale. En definitiva, joder. Type 25, M16, acá, acá, ASM10, M4, BK57, LK24, ICR1, Manowar, KN44, HBRA3, HBK30, bueno, la DRH está en oro, pero, bueno, Peacekeeper, FR556, ASVAL, CR56 AMAX, M13 y SWARFISH. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a los subfusiles que nos faltan. Bueno, ya los tenemos todos en platino. No los voy a mostrar todos, porque están todos en platino, ¿vale? Los quedarían estos nuevos que nos dieron, que yo ya no jugué con ellos. Sería éste, sería éste, sería éste y sería éste. Todo lo demás en platino, ¿vale? MX9, CBR4, PPSH41 y MAC10. Y vamos a ir, evidentemente, con este arma. Equipar rápido. Bueno, vamos a alarmer un momento para ver qué se trae. arena, todo, dragón, todo, astilla, todo, tigre, todo, selva, 42 de 80. Me faltan 38 tiros a la cabeza, ya está. Y obtendríamos este, la MX9. O sea que este arma será la dueña del próximo video. Así que, hasta la próxima.